hey muy buenos amigos como pueden ver chicos nos encontramos de regreso al canal en el día de hoy nos encontramos en minecraft yo me loco ha regresado minecraft cómo va a ser cómo va a ser pues sí chicos hemos vuelto a minecraft y en el día de hoy vamos a jugar unas partidas de skyward si lo que vamos a hacer que vamos voy a grabar las tres partidas que tocan o sea no voy a cortar simplemente hacer una partida voy a cortar y vuelvo a poner la otra partida no me refiero no voy a estar jugando más van a ser tres partidas así de un poquito de suerte y me y me toca acá tenemos un supo ahora aquí un saludo para buscar así que nada chicos espero que les guste la partida espero que si quieren que traiga más minecraft le den apoyo le den amor al canal y hasta el próximo vídeo adiós bueno chicos primera partida del día vamos a ver qué nos espera estamos en el mapa de comida que es bastante malo no me gusta mucho este mapa pero bueno vamos a intentar hacer lo que se pueda a verse a ver si a ver si logramos hacer al quito no vamos a pelear contra esta gente de aquí a ver si se portan bonito y con suerte tendremos una buena partida si no pues voy a ver no verán muchas partidas épicas porque obviamente estoy prácticamente empezando después de varios meses diría yo llevo tengo que estar cerca de los como de los ocho meses sin jugar minecraft lo último que jugué fue en el directo que hicimos para la para el canal hace un par de días atrás así que tampoco espero demasiado lo que sí voy a hacer es que voy a meterme rápido a construir porque quiero llegar a la isla está venga a la manzana está lo antes posible no quiero a nadie persiguiéndome de hecho aquí tengo la mejor vista para esta persona cuando venga a construir para acá se va a dar cuenta ahí está y para el boquete buena primer buen primer kill es lo que puedo decir por el momento que casquito bueno 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 comida tenemos de más manzanas de oro a ponernos esta espada aquí yo creo que es una buena opción y vamos a poner la flecha para acá la flecha no la necesitamos poner aquí cuando me quede sin flecha ya lo sabré eso tampoco es una magia allá éste construyó para la otra isla también así que lo que puedo hacer ahora mismo sería construir para acá venga rápido 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 quedamos 4 este no construido para allá todavía no hay nadie en el medio tampoco así que con suerte aquí tendremos algo también importante 6 de daño 6 de daño poción de veneno que siempre viene bien no tenemos más flechas pero bueno aquí no sé qué pasó deberíamos construir para el medio quizás quizás desde aquí puede ser una buena idea construir al medio está construyendo para allá pero vamos a tomar el riesgo porque quedamos 2 yo creo que el primero que llega al medio es el que va a ir mejor ¿verdad? ¿dónde está él? es de aquella isla así vamos a ir vamos a ir rápido 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 construye 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 no sé cuánto me falta pero con suerte el tipo estará caminando para otra isla y no me habrá visto uff me voy a quedar sin bloque en serio aquí me voy a quedar tan cerca sin bloques no me digas eso loco no me digas eso loco me están tirando flecha uff estamos 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 llegamos necesito flechas ya o sea ya necesito flechas flechas o algo mejor que flechas también a ver por aquí ¿dónde está el tipo? ah míralo ahí está en su isla todavía a ver a ver si tengo puntería ¡buena! epa ¿dónde va? buena, buena, buena es el compa buena, buena partida buena, se hizo una buena él también se la merece así que buena partida para comenzar sí señor bueno chicos segunda partida del día vamos a ver si tenemos un poquito de suerte y le damos un poquito de amor a este Minecraft como ya les dije chicos si quieren que traiga más de esto más de Minecraft más de Skyward más de cualquier modo de Minecraft solamente tienen que decir no quieren ver mods una serie con muchos mods solo tienen que decirlo yo con mucho gusto con mucho gusto se las traigo chicos de veras que sí a ver por aquí tenemos un compañero por ahí vamos a bajar venimos por aquí espadita, manzana, poción, veneno agua y lo demás y nos vamos para arriba ponemos esto por aquí manzanita de oro tenemos un señor construyendo allá a la distancia con mucha suerte a lo mejor le pego el flechazo que lo mata la señora de aquí va a empezar a construir un buen flechazo el de al lado sigue abajo que es el que me preocupaba por el momento ¡epa! ¡epa! parece muy bien toma ahí el doble flechazo a ver si tengo más bloques tengo más bloques si tengo más bloques ¿para dónde podría construir? deberíamos construir directamente para el frente yo creo si tengo un poquito ¡epa! 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 ¿para dónde vas? ¿para dónde tú vas? si esta me dejara tranquilo yo podría haber matado a este fácilmente pero no esta tenía que hacer otras cosas ¿no? buena ¿dónde vas loca? esta vergüenza de estarme tirando flecha a ver si puedo matar a este que está ahí en el aire claro que sí me voy a quedar aquí y le voy a tirar desde aquí ¿what the fuck? ¿cómo lo hizo? ¿what? o sea que te vas a quedar ahí entonces ok, perfecto no pasa nada coño pero es que tipa no falla una flecha no me puedo mover hasta que ella se mueva porque es que si no me va a matar me puedo construir para el otro lado y esta es de la gente que probablemente se queda aquí a vivir ¿no? te vas a quedar a vivir aquí hasta que me maten ¿no? eso es lo que entiendo te vas a hacer un metí ¡uf! fue mi culpa ahí ahí la dañé ahí la dañé tenía la oportunidad perfecta y la dañé ¡uf! casi lo mato aquí a mi compañero le di el flechazo se habrá quedado sin flechas muy probablemente pero eso no significa que no tenga huevos ni nada de eso así que vamos para acá cuidadito ¡uf! no le di men eh matamos a alguien no sé cómo pero oye puta loco no no men en serio fallé la flecha es que soy una desgracia de verdad ¿cómo es posible que haya fallado la flecha? ¡no! soy soy estúpido de verdad y bueno chicos tercera y última partida del día de hoy vamos a ver si tenemos un poquito de suerte a ver la primera partida fue una victoria la segunda fue una cagada épica pero épica pero épica épica pero bueno no pasa absolutamente nada vamos a ver si en esta tenemos un poquito más de suerte este mapa no es muy bueno por lo menos a mí no me gusta mucho pero vamos a intentarlo ¿no? vamos a hacer vamos a hacer lo que se pueda prometo intentarlo lo dudo mucho que pase algo interesante pero hostia siempre me pasa una vez me caí así por estar moneando estás a punto de morir ya de hecho moriste lo cual siempre está bien cuando muere la gente así a ver lo tengo por allá ese es el que me preocupa ahora el otro ya tengo un poquito de libertad a ver aquí tenemos tenemos un par de flechas más tenemos esto tenemos velocidad tenemos un montón de flechas esto me gusta vamos a quitarnos esto vamos a ponernos esto tenemos una armadura bastante decente yo creo que lo que voy a hacer es alertar a este por la espalda no se das cuenta que te están disparando por la espalda no pasa nada no es que me moleste ni nada por el estilo no tenemos bloques estamos en la B como no tengamos más bloques esto no me da ni para ni para llegar al medio tenemos estos dos peleando ahí tenemos este peleando acá pero yo creo que es malísimo con el arco o no lo está intentando epa a ver tú me puedes dejar de mirar si me haces el favor gracias eso es lo que tienes que hacer el problema de cruzar para allá es que no tengo suficientemente bloques así que podría cruzar por acá estos van a pelear por allá estos van a pelear también por allá una lluvia de huevos y el compañero ahí está arriba se cree que no lo veo no sé no sé si lo tiré buena buen flechazo yomo buen flechazo buena esa buena 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 me voy a quedar sin bloques pero bueno hacker me dicen puta me quedé sin bloques ahí de verdad en serio no tengo un hacha por casualidad no me acaba de ganar un tipo al medio que asco de ver la men podía haber ganado no sé que me puse a hacer otras cosas y perdí la batalla ahora sí que ya ahora sí que ya es un GG no tengo bloques suficientes para llegar allá tampoco así que a lo mucho lo que puedo hacer es llegar al medio llegar por la lo menos aquí e intentar un team en serio un team para acabar el video así que bueno un team de tres no puede ser no no puede ser un team de tres loco pero que asco chicos esto es una partida ay dios mío no cambias no cambies universo no cambies no cambies no cambies no cambies no cambies Gracias por ver el video.